Ya se va de mis penas, te voy a deshovar Hazlo siempre tarde, que tú quieres volar Dame permisiones, hay que despertar Chaco, fiel de vidrio, nunca morirás en el Chaco A mí me gusta el Chaco Esto huele con el Chaco A mí me gusta el Chaco A ver, pero no se le da, ya ti lo Un coli de un Chaco, con tu mamita Un coli de un Chaco, con tu coseta Un coli de un Chaco, con tu mamita Un coli de un Chaco, un Chaco, un Chaco Un coli de un Chaco, con tu mamita Un coli de un Chaco, con tu coseta Un coli de un Chaco, con tu mamita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!